Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un nuevo vídeo de Counter-Strike Y vamos a hacer lo que os dije Perdón, estaba haciendo una cosilla, vale, a ver Vamos a hacer el desempate, ya que empatamos a 15 en el vídeo anterior Vale En Santorini, yopa A esperarme porque me pica un montón el cuello, vale Están cayendo como moscas, macho Vale, pues hemos ganado, perfecto Pues ha empezado muy bien el equipo, tú Vale No voy a comprar armas de momento, o sí A ver ¿Puedo comprar algo? Sí, puedo comprar, vale Vamos a comprar esta Y vamos a ir por la izquierda Si me deja el tío este, sí Bueno, vale Ya no me acuerdo ni de cómo ir a la izquierda Era por aquí, por allá, por así, por a mí Por a mí, 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 vale, ok Vale, vamos a esperar aquí Vale 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 Vale, hemos acertado aquí Mierda Vale Me han matado He matado dos Pero no he podido matar al tercero Vale Son cuatro contra dos, tío Como no No los paren Vale Ese ha caído No, no, no No lo van a parar, ¿eh? No Bona Bueno A ver Voy a ponerme otra vez la ametralladora Esta me gusta, la verdad, ¿eh? Y he quedado Bueno Estoy Segundo de mi equipo Bueno, no está mal Y con puntillos Vale, ok Vamos a ir otra vez por la izquierda Me gusta ir por la izquierda Vale, vamos a ir por la izquierda Vamos a esperarnos aquí Porque es que la verdad Vale, parece que hay gente allí Más arriba Vale Vale, no está puesta Está ahí Me cago en la puta, tío Me he quedado mirando el mapa Estaba apuntando encima Y me he quedado mirando el mapa La madre que me parió Vamos a ver Quedan Tres para dos Mi equipo tiene tres Así que Bueno Superdando América A ver Vamos a Vale Aquí hay uno Coño ¡Hostia! ¡Queda uno! ¡No! No, no No lo puedo matar No, no, no No va a pararlo Va a morir creo yo ¿Eh? Pues no Vale Pues nada Uno para uno Se queda en aquí ¡Hala! Pues nada Y sigo yo primero ¡Ojo! Bueno, sigo Me he puesto primero A ver Otra vez A ver Y volvemos a ir Con esto Y me queda ¿Cuánto dinero tengo? 1.200 Vale Vale Vamos a volver a ir a la izquierda Están yendo a la izquierda Cosa que es rara Porque el otro día iban a Al de la derecha Así que a ver Vale Me sigue uno de mi equipo Perfecto Vale Ahora ya nos vamos juntos Vale 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 Está allí Está al medio Así que Vamos a ir por aquí Vale Quien ir a la derecha Así que vamos a ir Hacia la derecha ¡Hostias! Oh, granada, tío Cago en la puta, tío Cago en la puta, tío Es que estoy pendiente De la tele Del móvil Y no de la pantalla ¡Hala! Y han puesto la bomba A ver No, no No, no No, lo han hecho muy bien Vale Muere No, tío Me voy a ir por la mitad La verdad es que están tardando tanto Que yo digo Que la para Pero no Vale, a ver Quiero cambiar de arma Vamos a poner Voy a poner esta Y ahora soy segundo La otra vez no me acuerdo Ni de cómo quedé La verdad Pero, bueno Vamos a ir por este lado Otra vez Bueno, voy a mirar en el centro Voy a mirar por el centro Vale Vale Se lo ha cargado mi compañero Están yendo por la izquierda No los veo No, 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 no Me lo cargo, chaval A tomar por culo Venga Ahí, ahí Aire, aire Vale Vamos a seguir así Ahora dos, tres Mucho mejor Y sigo Bueno, no, no, primero Primera estrellita, chaval No sé lo que más ha matado Con este arma Puedo apuntar desde aquí La verdad es que no lo pensé La otra vez Vale Vamos a quedarnos aquí Me gusta más apuntar desde este lado Desde angulado Hacia la derecha Vale Si quieren ir Vale 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 No, no me la veo jugar No me la voy a jugar tanto Ah, mierda, tío Era el que tenía la bomba Me cago en la puta Y han puesto ya la bomba, eh Ojo No sé qué va a hacer Si intentar matarlo O qué cojones Por Dios Estoy cruzando los dedos Cruzo los dedos Cruzo los dedos Venga, venga Vamos, vamos, vamos Uno, 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 uno Sí No se han enterado No se han enterado Qué gilipollas, chaval Han ido a buscarlo Y no se han enterado Una mierda, tío Lo han hecho muy mal A ver Voy a volver con esta Esta me gusta Pero Voy contento con esta Sigo primero Vale No está nada mal Voy contento con mi arma Chaval Vamos a ir por aquí Vamos a ver si de lejos Podemos dispararles Espero que no salgan por la izquierda Porque como salgan por la izquierda Lo tenemos jodido Vale No están saliendo ahora Por el centro Normalmente Se les ve pasar por el centro Vale Están allí a la izquierda Vale, a ver Si puedo Vale 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 Otro menos No No he podido ni girar No le he llegado Ni a ver Oh no Los dos que me he cargado Pam Va a hacer puñetas A ver Vale A ver Disparale Disparale Tío Disparale ¿Qué haces? ¿Izquierda imbécil? ¿En serio? Vale Ok Vale No digo nada Vale Yo no digo nada A ver Vamos a seguir con el arma La verdad es que me gusta Me gusta Porque para disparar de lejos Viene bien para apuntar Pero bueno De vez en cuando No sé si Igual Un francotirador Me hubiera ido mejor Por lo que estoy haciendo ahora Igual el francotirador Me hubiera podido ir mejor Yo me quedo aquí Disparando al frente Me ha dado un tiro Eso ha sido muy falso Tío Bueno 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 ¿Cómo voy yo por cierto? 9-6 Vale ¿Dónde han puesto la bomba? Vamos 3-3 3 contra 3 A ver Nada Dejo con este A ver qué tal Bien Vale Otro menos Vamos con esto Este está delante Vale ¿Por qué miras atrás? Pero voy a por la bomba Vale No sé dónde están los otros Uy 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 Vale Están detrás Los compañeros Perfecto Pues están parando la bomba ¿Eh? Ala Madre mía Tío Me he puesto el segundo Y el primero tiene 3 Vale 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 Voy a ponerme un francotirador Porque puede que me vaya mejor Para lo que estoy haciendo yo ahora mismo Sí Vale Vamos a ponerme el francotirador del momento Para ver qué tal Porque para lo que estoy haciendo yo ahora Puede que me vaya mejor Para distantes cortas Utilizo el Utilizo la pistolilla Y ya A ver A ver Igual Su puta madre Vale Lo que yo no sé ahora es Si van a D Van a T Yo no sé dónde están ahora Vale Están Están en A Vamos a ir con esta Vale A ver Uy Muy bueno La madre que lo parió tío Otra vez con el AK tío No El francotirador es para mí Mira que odio que me hagan esto tío Vale No está puesta en la bomba Así que Sería esperar o matarlos Queda uno Así que Es el que ha ido por mí Y no sé si tiene la bomba Es que no aparece Me gustaría que en el mapa Apareciese Por cierto Estoy haciendo una partida de mierda Está detrás Están ganando los Los antiterroristas Los hemos ganado Estoy haciendo una partida de mierda La verdad Así A ver Vamos a cambiar A esta Y 21 puntos Tío Voy tercero La otra vez quedé Primero de mi equipo Y hice una partida bien Voy a ir a la izquierda ahora Voy a ir hacia aquí Ahora Ahora verás Ir por el centro El enemigo avistado Está anidiendo a la derecha Vale Vamos a ir a la derecha Aquí están debajo Tío Vale Tomad por el culo Bueno Uno que me ha encontrado Por lo menos Ok Vale Bien Bueno De momento voy tercero De cinco Estoy en la mitad Pero estoy cerca del primero Está más cerca del primero Que del último Así que De momento Bien Y Racha baja Soy el segundo Bueno Hemos ganado todos una estrellita Están en difícil ese ojo A ver Vale Hace rato que no Vienen por aquí Vale Parece que van por Parece que están Cogiendo el gusto De ir por ahí Así que vamos a ir Ahora por ellos Vamos a ir No sé si estarán debajo O donde estarán Hay un tío aquí En serio No le he dado Ni una Una bala Le he dado solamente Y he sido el único En morir hasta ahora Tío Solo he visto Uno Ahí Solo he visto Un tío ahí Y Vale Tres para dos Somos ahora Ojo Queda uno Vale Voy Vale Ey ¿Y este? Tío Pero ve a por él Lo mata Vale Para la bomba La puede parar La puede parar Bot Joe Pues es el primero De mi equipo Ya está Ya está Otra vez Tío Hemos vuelto A ganar Por Joe Tío La madre Que lo parió Está haciendo Una partidaza El cabrón Vale Y sigo Y sigo Bueno Nada eh Puedo seguir así Voy a quedarme al centro Ahora verás Si voy por la izquierda Tío Están a la izquierda Vale Tengo que cogerlos por detrás A ver si puedo Alas Tomar por culo Bot Joe Otra vez El mejor Tío La madre Que lo parió ¿De cuánto se carga este? La madre Que lo parió El puto Bot Joe Se ha puesto primero Pero ahí Tranquilamente Bueno eh De momento Racha Positiva Voy en positivo Así que No No voy a quejarme A ver 18 De momento Vamos muy bien Voy a ir aquí Porque igual Eh tío Otra vez Otra vez Con la puta AK Yo no sé Que pasa Que solo me matan A mi Desde esa distancia Con la AK Porque estamos viendo Míralo Ahora verás Fíjate Lo veis ¿No? Pero tío Que coño Que coño pasa Es que tío Yo no lo entiendo Tío En serio Y el bot Joe Está chetado El hijo de puta Se la pira No sé por qué Porque son uno Los que quedan Y creo que venían Por detrás Pero bueno A ver Es que mirad El tío Buah Es que voy Tercero De milagro Es que me está Matando todo el rato El primero del otro equipo Que es Vinny Y bueno A ver Están dando la vuelta ¿Dónde la ha puesto? En A Parece que en A Sí, en A Nealogy A Tomar por culo Solo queda Bot Joe Vamos a ver si gana No Bueno Pues han ganado ellos Vinny otra vez Tío Aunque el que me ha matado ahora Era Eric Vale Vamos a seguir Con Este arma Tercero de milagro Macho Y de milagro Bueno A ver Vale Vamos a seguir con esto Y es raro Que no vayan A por la De la derecha A ver Vale Dos Tres Vale Cuatro Bueno He sido el mejor ahora Me he puesto segundo Y todo Vale Menos mal Una buena Una buena 15-9 Me he puesto segundo De golpe Vamos a volver a ir Por el centro Tío Es que se han quedado Se han quedado muy parados No sé por qué Vale Última ronda De la primera mitad Vale Vale Vamos allá Dejando a mi El centro Ir por un lado Yo por el centro Pero más o menos Voy bien Me pica la nariz A ver Enemigo vistado Ok Vale Están ahí A ver No menos ahí Eh no Hemos ganado Otra vez El bot Diogo ha perdido Un punto No No lo entiendo Ha perdido Un punto No sé por qué Por morir Pierdes puntos Porque no No sé Ha perdido un punto El bot Diogo Bueno Vale Vale Vamos a ir con la pipilla Vamos a ir a B Que es la más fácil Desde esta zona La más fácil es B Vale Ah pues no Sí, sí No sé por qué Pero bueno El que nos ha matado De mi equipo He sido yo Junto a Iván 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 Vale A ver Ojo Están disparándonos Ya Hemos puesto Bomba ¡Hostias! ¿En serio El botión Ha sido el mejor Bueno Me alegro por ti John Buah Menos mal que lo he visto Tío Si no lo llego a ver Vale Vamos a ir con esta Y el bot John ha hecho Tres veces Mejor jugador Y tiene menos puntos Que yo Que hijo de puta A ver Vamos a ir por aquí La verdad es que No debería ir con este arma Debería ir con un arma De cerca Porque ahora mismo Estamos yendo Todo el rato Por la izquierda Porque ahora mismo Sería lo ideal Tío Deja de ponerte Delante de mí ¡Hostia puta! ¡Epa! 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 La madre que lo Tío Me pido por sorpresa Tío ¿Veis? Las armas De apuntar No Tiene pinta De que vamos a ganar Bueno pues no viene Bueno si Ese ha venido Bueno pues nada No vengáis Bueno Se va a morir Miradlo Botivan Mejor de la partida Y el primero El botión Otra vez Bueno a ver Me compro Una ametralladora ¿O qué O qué hago? Voy a comprarme La calle A tomar por culo Todo Otra vez Eh Les encanta Ir por debajo La otra vez No Dos partidas Dos más ganadas Y ganamos Bueno Tres Mierda Tío Me la has jugado Mucho Me la has jugado Demasiado Tío Me la has jugado Demasiado Bueno La acaba bien Pero me la has jugado Demasiado Cago en la puta Vale Tiene Creo que tienen ahora Sí la tiene Iván A ver Vale Bueno Si se van Si se van Puede que alguien la pare Vale Este se ha quedado aquí Joder Joder tío Es que La madre que me parió Tío Es que Ha sido muy fácil Como lo ha hecho Les ha pegado ahí Par de tiros Y pam Encienda A ver Yo quiero la AK Esto Y esto Ya está Voy tercero Y estamos bastante pegados Los cuatro primeros Vale En ellos Vinny Es el primero 18 11 voy yo No está mal En realidad no está mal Ahora van ellos Por ahí Vale Si me puedo quedar aquí Vale Vale Me he cargado Desde aquí Dos No se Bueno No me he muerto Pero en fin Me he puesto primero Y todo Tío Bueno A ver Es la definitiva Si esta puede ser La definitiva Y me he puesto primero 20-11 Porque me he cargado A tres Chaval Lo que no me gusta Es que no voy a ser El mejor De la partida Pero 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 bueno Vale A ver Vamos a volver a ir Por aquí Porque es que estoy Yendo muy contento Por aquí Ahí va Vale Nada Pues nada Hemos ganado Y el mejor He sido yo Si He sido el mejor El segundo mejor De la partida 59 puntos Ha sido una buena partida 59 puntos 22-11 Eh Muy bien Muy bien Porque la otra vez Hice 28-29 Y estuvimos Las 30 rondas Y esta vez He hecho 22 Creo que hice 28-29 Si Así a lo lejos Sé que he acabado Con 8-9 Pero no sé si era 28-29 O 38-39 Creo que eran 28-29 Pero bueno Hicieron una buena partida He matado el doble De lo que he muerto Estamos en difícil Hemos pegado una paliza Eso sí Hay que decirlo todo Y es que Los bots Que han ido conmigo Esta vez Han sido bastante mejores Que la otra vez Porque la otra vez Fue un desastre Yo fui el mejor Con diferencia Con diferencia De mi equipo Y ganamos La verdad Gracias a mí Porque yo hice Bastantes buenas partidas Hice una buena partida La otra vez Venganza Desempate 15 No 16 4 Hemos quedado Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo No os olvidéis de comentarlo Dadle un like Si os ha gustado O un dislike Si no Y nada más Así que Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós